Ernesto Mason se declaró ganador de la Alcaldía de San Salvador mediante una declaración brindada en la sede del Partido Arena. El candidato dio gracias a los capitalinos que votaron por él y aseguró que trabajará para conquistar a quienes no lo hicieron. Mason fue respaldado por la cúpula del partido, así como por la también autoproclamada alcaldesa de antiguo Cuscatlán, Milagro Navas. Con imágenes y reporte de Ricardo Siliezar, este es un informe de la prensagrafica.com